Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 versículo 18 vamos a ver 18 hasta el 22 versículo 18 versículo 22 todos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice la palabra del Señor así dice el título promesa de la gracia de Dios a Israel todos por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en Él ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás que si tiene misericordia se aclarará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá veinte piedad que odará al Señor para pan de rojoja y agua de angustia con todos tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad con Él y no echéis a la mano derecha ni tampoco los leyes a la mano izquierda veintidós entonces profalarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trampo asqueroso sal fuera y te dirás aleluya ya que por Israel sabemos que Dios es fiel Dios nunca se va a faltar de nosotros de que se nos apartamos somos ese nombre ese nombre a veces claro yo recuerdo cuando cuando trabajaron las primeras veces cuando hablaba de Dios no sabemos que no se molesta pero cuando empecé a leer la vida yo de mi propia de su cuenta y empecé a encontrar como esta el capítulo dice veintidós y entonces profalarás la cubierta de tus esculturas de plata de tu esculturas de tus imágenes fundidas de oro y las amasadas como trampo asqueroso dice la palabra del Señor me voy a dar cuenta y entonces estábamos ¿qué era lo que tenía uno en casa antes? cuando tenía las imágenes según uno los llama santos Dios los llama trampo asqueroso pero hoy estamos aquí dándole gracias a Dios porque de ahí nos sacó Dios de ahí antes teníamos los pensamientos tanto que cuidábamos eso pero ahora tenemos que cuidarnos para el Señor cuando dicen amén porque nos sacó esos pensamientos esas ideas que teníamos pero vamos a agradecer a Dios por eso vamos a orar Padre Dios todo poderoso en esta mañana hemos leído tu palabra Señor y tu palabra dice que nos hace sabios inteligentes en este momento tu pueblo se reúne aquí para adorarte para glorificarte para exaltarse para bendecir tu nombre Espíritu Santo de Dios te damos gracias Señor porque esta es tu obra aleluya este es tu pueblo este es tu crey Señor que tu has levantado en este lugar Señor te damos gracias porque un día tu nos sacaste Señor de ese lugar lleno agoso sucio donde andábamos perdidos Señor diciéndole Dios es a imágenes Señor pero tu te dijiste al pueblo de Israel que cuando se me va a dar cuenta que estaba mal que son tramos asquerosos delante de ti mi Dios que en esta mañana tu pueblo te damos la gloria que damos la honra a través de tus alabanzas Señor a través de nuestros labios de cada instrumento Señor toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti aleluya te amamos te glorificamos Señor ayúdanos a amarte Señor quita de nosotros reconocemos Señor que te necesitamos de ti tenemos una lucha con esta carne con los padres pero en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para pedir hasta por la batalla Señor y defender de ti toma el control en esta mañana te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret aleluya vamos a aprozar al Señor aleluya Gracias. 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 El Señor es mi rey, Él es mi refugio, Él es mi escudo, Él es para nosotros, en este caso podemos decir, Él es mi rey, Él es el rey infinito en poder, gloria a Dios, aleluya, le damos gloria al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Más que eso, más que libertad en Cristo, la palabra libertad que conocemos normalmente es no estar cautivo de algo o de alguien, pero en Cristo la libertad va más allá, la libertad en Cristo puede ser hasta inexplicable, pero tenemos esa libertad para hacer tantas cosas. Amén. ¡Gracias! 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 Y no hacer lo que hemos sido llenados a hacer es pecado, lo que es eso que días son. Y necesitamos romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús cuando crean. Hay poder en el nombre de Cristo. Para romper cadenas. Te da mis glorios. Te da mis glorios. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No sé si alguien nos visita por primera vez que yo no alcance a mirar si usted ve una cara nueva que no nos alcanzó a ver yo creo que nadie ¿verdad? Bueno Dios lo bendiga hermano todos sean bienvenidos y damos tiempo a nuestro pasado del cambio Gloria a Dios, vamos a orar ahí donde está, vamos a hacer una oración antes de iniciar la palabra de Dios, ahí donde está un vasito en su rostro vamos a orar, Padre te damos muchas gracias en esta hora Señor por tu palabra, te adoramos Señor, te agradecimos, te exaltamos te damos toda la gloria, toda la honra, gracias Señor por tu amor, tu bondad y tu misericordia ayúdanos Señor en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos Señor a entender tu palabra aceptar tu palabra en nuestro corazón, pero también Señor a ponerla por obra, no permita Señor que a tu palabra Señor la ignoremos, gracias Señor, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, gracias Señor por todo lo que has hecho con nosotros, en el nombre de Dios y Cristo, amén. Voy abriendo la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, estamos estudiando este capítulo, leo Evangelio según San Mateo capítulo 24, y estamos estudiando, vamos a leer algunos de los versículos comenzando con el versículo 7, son unos 2 o 3 versículos de allí para continuar sintonizándonos con el estudio, dice San Mateo capítulo 24 comenzando con el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y remontos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ahí nos vamos a entender, vamos a ver otra vez el 11, dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, tome su asiento hermanos y allá en sus hogares pues ya están en sus hogares, síganos a través del estudio y no se lo pierdan, no se pare por estos momentos del estudio ya desde antes ya se arrimó por ahí, nada o algo, lo que sea, pero ponga la atención, ponga la atención porque tanto a usted como a nosotros y a todos, a todos, a todos en general necesitamos, necesitamos a Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos los consejos de Dios, entonces todos, todos necesitamos, estamos en este pasaje hablando bajo el título de lo que acontecerá, lo que pasará o lo que vendrá, si usted le quiere cambiar ahí de diferentes maneras las señales, las señales antes que venga el fin, antes que venga el fin de esta tierra, antes que termine esta tierra, habrá señales y esas señales son principios de dolores, todas las señales son señales, no es el fin todo lo que acontece, todo lo que acontece, las guerras, pandemias y todo lo que pase, pues todavía no es el fin son nada más señales, señales, entonces por eso estamos hablando de este capítulo 24 acerca de todo esto también vamos a estar estudiando la segunda venida del Señor, no es igual que estas señales la segunda venida del Señor es diferente, también la vamos a estudiar, se encuentra también en este capítulo y pues bueno hemos estado hablando acerca de las señales voy a tomar un tipecito y se las voy a repetir para que no se les olvide y algunos de ustedes si están tomando notas y se les pasó alguna de ellas pues bueno, se las voy a volver a repetir desde la primera para que les tomen notas y tomen notas hermano, tomen notas, no se quede sin tomar notas les va a servir, les va a servir muchísimo, muchísimo, les va a servir no se vaya a lamentar como yo hoy me lamento cada que se predicaba y cada que se predica a veces no traigo con quien anotar y luego después digo uy, me acuerdo que estaban dando un estudio de esta manera yo no tengo las notas entonces si hubiera tomado notas pues no tendría que lamentarme bueno, la primera señal yo les dije, hay muchas señales pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser pero yo encontré estas la primera señal era que vendrían engañadores la segunda es que vendrían muchos dijo Jesús en su nombre en el nombre de Jesucristo entonces ahí estuvimos hablando acerca de esto tercera señal es que vendrían guerras y rumores de guerras todas estas cosas vendrían la cuarta era que se levantaría nación contra nación y estuvimos hablando allí acerca de esto de nación contra nación vendría y bueno, en los en las cosas que están pasando pues son señales que tenemos que ver y la quinta pues ahí nos quedamos la quinta señal es que vendrían pestes y hambres bueno, ahí nos quedamos y estas cosas están pasando no es un mito usted lo está mirando no es algo que yo le quiera contar o las notas que traigo a veces del pasado aquí les estuve hablando muchas de las veces se levantaron falsos cristos ya pasamos esas señales se levantaron muchos en el nombre del Señor muchos hicieron así llamar Cristo yo tenía aquí largas listas y esto nomás les traje algunas yo no traje la lista de que le diga bueno, estos son todos los falsos cristos que vinieron no, este nada más es algunos cuantitos no, dos, tres nada más que saqué por ahí pero hay un listón de falsos cristos yo les mencioné aquí muchos de ellos como John John Michael I William Davis Ann Jones Krishna Ben Waijus Ben Iris Cristo Davis Schauer etcétera, etcétera no les puedo mencionar muchísimo de estas falsedades son las señales les traje una lista también de las guerras que ha habido ¿ha visto guerras? si ha habido, se las mencioné como la guerra de Sudáfrica la guerra de Bolivia en Brasil guerra de Japón con Asia guerra de Melisa en España guerra de guerra del Contesado en Brasil la guerra turca luego la primera guerra mundial luego guerra civil en Filadena ¿cómo se llama este país? luego la guerra greco-turca guerra polaca en la Unión Soviética guerra de Coto en el Panamá en Costa Rica guerra civil en Paraguay la guerra cristera en México etcétera, etcétera, etcétera hay muchas muchas muchísimas de estas estas son las señales todas estas cosas ya vinieron ya pasaron y están viniendo todavía recientemente tenemos diferentes guerras en diferentes estados y eso pues usted infórmese yo sé que aquí en este país tenemos pues el privilegio de vivir en paz no tenemos digamos en paz refiriéndonos a las guerras que aquí no tenemos cañones bombardeando porque pues esta nación es la nación más grande del mundo y tenemos buena protección tenemos buen gobierno tenemos pues buena economía es la economía más grande que hay si decimos que todo se va derrumbando pero seguimos siendo la nación número uno y eso nadie lo va a quitar y eso nadie lo va a poder negar estados unidos sigue siendo la potencia del mundo y aquí en este país estamos muy protegidos tenemos democracia tenemos estamos bien parece que todas estas cosas nos afligen pero en otros lugares están aquí estamos bendecidos aquí estamos cuidados a pesar de todo lo que está pasando estamos bendecidos entonces la quinta señal es que habrá pestes y hambres un profeta llamado Agabo predicó predijo esto un hambre hechos capítulo 11 vaya tomando nota hechos capítulo 11 en el versículo 28 y se levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra etc sucedió esto en el tiempo de Claudio un emperador en Roma bueno este por el espíritu y se daba a entender que vendría hambre y hubo esta gran hambre en el en el todo el contorno de de Roma y los judíos y todos comenzaron a sufrir de hambre de esa hambruna en la que siempre les menciono en el libro de primera y segunda de Corintios que estamos estudiando de esa hambruna aquí Agabo un profeta llamado Agabo lo predijo dijo Pablo va a venir una hambruna y ahí está y así sucesivamente han venido muchas hambrunas señal de hambre es pestes y estas pestes que estamos mirando y esta última que tenemos que pues nos la están haciendo y todas las pestes son pestes y todas las hambres son hambres y en diferentes lugares nosotros vuelvo a repetir nosotros aquí estamos bendecidos nosotros aquí tenemos un techo donde vivir tenemos comida todos los días tenemos un pan en la mesa tenemos vestimenta que vestir bienvenidos vestidos estamos bien estamos calzados buen calzado estamos bien estamos gracias a Dios por esta gran nación les vuelvo a repetir somos todavía la potencia del mundo y estamos todavía en el primer lugar aunque vengan sobresaliendo otras naciones otros países ya con unas economías muy buenas pero este país digan lo que digan sigue siendo la potencia del mundo y es el país del primer mundo y sigue siendo todavía la primer potencia entonces estamos bien otros lados hermanos se está muriendo la gente de hambre en África no nomás en África en México Centroamérica Sudamérica todos estos países en del oriente Corea del Norte Corea del Sur Corea del Norte Corea del Agatistán y todos estos lugares está muriendo de hambre la gente las guerras las guerras están trayendo infinidad de hambre escasez la gente no tiene un techo para vivir viven a veces en cuevas viven en techados allí de de lodo de tierra unas caballitas allí con un tejamán de eso de lámina garmanizada y ojalá eso a veces de esa lámina que nada más está cubierta con petróleo que riesgo de poquito se agarra eso y se prende bajo pequeños techos así ellos no se sientan en unos buenos asientos donde nosotros estamos ellos no se sientan en una buena mesa donde nosotros nos sentamos a comer hay mucha gente muriéndose de hambre los niños en la calle no tienen que comer hay hambrujas hay hambre es por donde quiera hay pestes por donde quiera usted mira diferentes lados los niños enfermos no tienen un centavo para poder operarse andan con defectuosos por accidentes de nacimiento andan con unos defectos hinchados sin poder operarse sin poder porque sus padres no tienen la finanza para poder meternos al hospital y puedan operarlos están enfermos hay mucha bruna hay mucha enfermedad eso no lo vamos a ignorar eso no lo vamos a poder decir que no hay esto sucedió en los días de Claudio César y fue tan grande que según un escritor llamado Osepo en Jerusalén murieron muchos por falta de alimentos las pestes los mataron eran porque cuando viene la guerra vienen muertes vienen las pestes porque los cuerpos descompuestos de animales y de seres humanos y de cosas descompuestas todo esto causa pestes enfermedades pues estas pestes eran el cotejo acostumbrado del hambre que había o sea se alineaban al hambre que había pues la escasez a la mala calidad de las provisiones o sea había una mala producción no había comida generalmente producen trastornos epidélicos o sea epidemias vienen hermanos no más tome tome un poquito de la acción que nosotros miramos cuando inició esta pandemia que fue lo que pasó los alimentos escasean los alimentos en una pequeña guerra civil se acaban los alimentos la gente no tiene para ir a trabajar no tiene para ir a edificar no tiene para ir a construir no tiene tiempo para poder ir a sembrar para producir no hay tiempo para eso cuando está la guerra y que le pasa con la guerra las pestes y todas estas traen hambre traen pestes y las pestes lo que hacen es comenzar a matar no matan tanto ya los de las almas matan a las pestes porque vienen los virus entran los virus y comienzan a destruir al ser humano porque comenzaron a hacer las guerras las guerras no hay nada nada bueno en las guerras entonces vienen las enfermedades todas estas enfermedades van a destrozar el mundo ahora muchos están diciendo que es probable que las guerras ya no sean tanto con armas sino las guerras sean químicas por eso en el mundo entero están desarmando a las naciones que tienen que tienen armas biológicas porque no quieren que la gente muera con con estas pandemias y estas pandemias son de químicas yo no tengo ninguna prueba no tengo ningún dato que yo les pueda presentar pero porque esta pandemia escoge edades porque no vale con todos no nada más a ciertas personas escoge como si parece que la pandemia lo planeara y dijera no 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 a los guapos no los voy a matar voy a matar a los sueños nos desaparecemos pues no a mi no me convence si es una enfermedad si lo es si es un virus si está matando si está matando pero lo demás no me convence no me convence aunque no haya gente que no le guste pero a mi no me convence lo demás sexta señal terremotos en diferentes lugares significa particularmente aquellas aquellas conmociones e insurrecciones que ya nos hemos referido pero si la limitamos a los terremotos como dice aquí hubo varios los días de que se refiere nuestro señor jesucristo la señal terrible portentosos lucas agrega a estas que habrá terror así agrega el evangelista y grandes señales del cielo así lo agrega también en el evangelio de lucas en el mismo pasaje que estamos leyendo de mateo habrá terror y grandes señales en el cielo habrá grandes cosas en estos lugares de terremotos y así como la lista de falsos cristos de falsos nombres cristos y como la lista de las guerras y todo esto terremotos hay una inmensidad de terremotos que ya ocurrieron una lista tremenda de terremotos que sucedieron y que siguen sucediendo 16 de julio de 1990 en filipinas un 1 de 7.7 deja a 1.597 muertos 20 de octubre de 1991 mató a 2.000 personas murieron en un terremoto de 6.1 en india 22 de marzo de 1992 turquía 6.3 con 50.000 personas sin hogar 13 de diciembre de 1992 flores en indonesia 7.5 cobra la vida de 2.500 personas 30 de septiembre de 1993 6.4 7.601 muertos 15.846 heridos en maharastra 17 de enero de 1995 1 que sucedió 7.2 6.400 víctimas en Japón 28 de mayo de 1995 1 de 7.5 deja a 1.989 muertos en Rusia 28 de febrero de 1997 sucedió 1 de 5.5 deja a 1.000 muertos en Irán 10 de mayo de 1997 sucedió 1 de 7.1 en Irán termina con 1.560 personas 4 de febrero de 1998 sucedió 1 de 6.1 en Rustam Afganistán mueren 4.400 personas 30 de mayo de 1998 en Afganistán sucedió 1 de 7.1 deja a 5.000 muertos 25 de enero de 1999 en Quirio en Quirión perdón Colombia 6.2 causó a 1.100 muertos 17 de agosto de 1999 Turquía sucedió 1 de 7.4 causó 17.000 muertos y 30.000 heridos 26 de enero de 2001 1 de 6.9 15.500 muertos en Indio India perdón de Guzara 21 de mayo de 2003 1 de 5.8 provocó 2.273 muertos 10.443 heridos en Argelia 26 de diciembre 15 de agosto del 2007 1 de 8.0 arrasa la costa de Perú 513 muertos y 1.090 heridos 12 de mayo del 2008 China 7.8 fue deja 90.000 muertos 30 de septiembre del 2009 7.6 fue otro terremoto que causó en este lugar y provocó 1.117 muertos y 450.000 pierden sus hogares 12 de enero del 2010 Haití provocó 1 de 7.0 el peor en la historia de Haití y así sucesivamente podemos estar repitiendo todos estos números de terremotos que vinieron y están viniendo que fecha reciente en México que sucedió otro de cuanto 7.1 5 7.5 7.5 7.5 el último que sucedió en México y destrozó no sale nada en las noticias pero destrozó ¿y cuántos murieron? ¿sabes cuántos murieron? en los secretos hay muchos que nadie se da cuenta que murió aquí porque le cayó un bloque ahí en los las rancherías en los pueblos en las provincias gente muere porque le cayó un cerro por allí y eso nadie lo sabe porque ya no hay noticias son fuertes los terremotos falta el grande el grande como dicen en inglés que es más de nueve y algo aquí en California falta ese la falla del San Andrés que se está partiendo algunos dicen que las placas tectónicas se están separando y eso va a suceder para que se encajen bien pero sí pero va a destrozar muchos terremotos son señales no es el fin pero sí son señales todo esto es principio de dolores Mateo 24 8 y todo esto será principio de dolores versículo 9 entonces os traerán a tripulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre va a venir odios también van a ser principio de dolores pero va a venir una tribulación y van a morir personas y van a ser aborrecidos ¿por qué? por causa del nombre de Jesús entonces ¿quiénes son los que van a ser aborrecidos? los cristianos ahorita hermano ahorita es muy fácil nosotros confesar que somos cristianos pero cuando estos tiempos vengan a ver quién va a decir yo soy cristiano porque van a venir se nos cuenta de una anécdota que hubo un plan planeado no sé por por alguien ¿no? que llegaron unos agentes vestidos de agentes en una iglesia entonces le preguntaron a la gente que ¿quiénes estaban con el pastor? porque los iban a matar y los iban a llevar a prisión pues nos pasaron dos tres y los demás dijeron no nosotros venimos de orientes pero es que allí estaba el tiempo de la hora primero son principios de dolores dolores de parto toda la tierra de judea en ese tiempo se presenta mediante la imagen de una mujer que sufre cuando va a la luz tremendos dolores y ustedes mujeres saben que es esto yo no de parto lo que es estos dolores pero nuestro señor insinúa que todo lo que se ha mencionado serían solo los primeros dolores como son los primeros dolores usted sabe más que nadie y nada en comparación con la agonía que tendría lugar más adelante o sea cuando va a nacer el bebé de las calamidades de la nación en general nuestro señor pasa a las de los cristianos que si va a suceder y de hecho los sufrimientos de sus seguidores fueron a menudo o sea en aquel tiempo cuando se destruyó Jerusalén ocasionados por los juicios enviados sobre la tierra pues los cristianos fueron acusados de ser los causantes de esa calamidad o sea que te van a voltear la tortilla son ellos los que hacen las cosas pero van a culpar a los cristianos son aquellos los acusadores los que causan los problemas y luego al acusado le cargan todas las cosas dicen nada más cómo están las cosas y esto pasa no solamente va a pasar sino siempre pasa cuando quieren arruinar a una persona le cargan aunque no sea cierto le inventan aunque no sea cierto el hombre es así el hombre es vil y pecador es cruel en su corazón por eso el señor jesucristo y dios lo ha dicho en el antiguo testamento y en el nuevo testamento lo ha dicho pueblo tú no te servís porque por más que le envío señales no quieres servir a su dios y va a llegar el tiempo cuando dios va a decir si quisiste vivir ahí del pecado ahí está pues libre y te va a soltar la monada de demonios estamos a tiempo todavía estamos a tiempo a veces nos preocupamos tanto en nosotros mismos ay pobre de mi pobre de mi pobre de mi pobre de mi estoy enfermo estoy esto estoy no ay dios ni se acuerda de mi oye hay gente que le gusta por todos lados se van al brujo se van a esto se van al otro se van a la hierba se van a todo menos a dios al final de cuentas cuando ya no encuentran nada por todos lados entonces o ya la única solución es dios pero porque no lo buscaste desde el principio bueno yo recuerdo que había una hermana en la iglesia que decía señor yo te voy a si me sanas yo te voy a servir pero si no me sanas también te voy a servir es gente con fe decidida y cuando tú te decides algo es cuando dios dice ok si te voy a sanar ahí está pero muchas las veces la gente no está porque quiere sanar para irse de vagos pero no quieren sanar para servir al señor si no quieren sanar para irse a ellos a sus mundanadas y a sus y por eso hay mucha escasez hay hay frealdad en el cristiano hay frealdad en la iglesia la iglesia en estos días están pasando por frealdades fríos no tenemos ganas de venir a la iglesia no tenemos ganas de escuchar la palabra de Dios no tenemos ganas de poder estar en los servicios no tenemos ganas de poder servir a Dios en diferentes ministerios en diferentes hermanos todos los ministerios que se llaman aquí es por el bienestar de usted por el bienestar de todas luego a veces decimos bueno es que acá me falló y es que acá no tuve como y acá no supe como hacerlo pero aquí están los ministerios pero no han venido a alimentarte es que pues no tuve la comprensión con mi esposa con mi esposo y nos peleamos pero porque no vienes a los matrimonios pero es que yo como mujer no supe tratar a mi esposo y no lo traté más porque no vienes a las damas algo se te va a predicar allí es que yo como varón ni siquiera he cambiado no puedo tratar bien a mi esposa y porque no vienes a los varones los ministerios están solos se abrieron para eso para el crecimiento de la iglesia quien es la iglesia usted y yo usted y yo somos la iglesia estos son principios de dolores todas esas cosas es necesitamos agarrarnos de Dios segundo habrá muchos falsos profetas en esos tiempos van a haber falsos profetas a los cuales la gente les va a comenzar a creer versículo 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos muchos tropezarán y se entregarán unos a otros para ilustrar este punto bastará una sentencia de quien hablando de la persecución bajo Nerón bajo un imperador llamado Nerón al que principió todo este desastre la persecución fueron apresados varios que confesaron y luego dijeron en donde estaban los demás y así fueron atrapando a los demás se entregarán unos a otros si me dices donde están los demás cristianos te dejo libre que te van a dejar no te van a dejar nomás es una táctica para sacarte eso fue lo que pasó en la persecución cuando se destruyó Israel cuando se destruyó Jerusalén comenzaron a perseguir a los judíos y unos judíos como otros se entregaban si en tal lado en tal escondite allá hay como 500 hay como 50 y las fuerzas romanas iban y sacaban a los demás y los apresaban y los mataban unos a otros se van a estar entregando el miedo dicen por allí el miedo grande al burro si hermano con esta pandemia nos tienen asustados hay gente que piensa que al pegarle el el virus inmediatamente se va a ir para la guerra claro que te puede llevar yo no estoy diciendo nada de eso pero es que todas las enfermedades son malas que enfermedad viene a acariciarte y a llenarte del espíritu de Dios ninguna todas vienen a bañarte este virus es igual viene a bañarte y si no te cuidas pues te mata pero todas las enfermedades matan lo único yo nunca le he dicho cuide ese cuide ese agua esta gripa lo puede matar y fíjense que nos han echado algo porque nos han gritado yo he tenido tanta gripa ah usted ya se acordó cada año le da gripa y hoy no le ha dado hay muchos que 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 cada año cada cambio de clima ya están esperando y dicen ay ya me va a dar gripa ya me va a dar gripa y hasta la tan llamada y llora ni te acordabas por el susto del coronavirus ni gripa porque el miedo el miedo si es cierto que cualquier enfermedad te puede matar cualquier enfermedad te va a matar si es cierto no vamos a negar eso cualquier enfermedad es mala y te va a matar y más este que ni siquiera una cura tiene todavía todavía no sacan la cura todavía no sacan la vacuna al rato ya nos van a sacar cualquier líquido y nos van a echar otra vez para destruirnos diciéndonos que esa es la vacuna y ahorita muchos dicen ah esta es la vacuna y otros que por allá esta es la vacuna y otros que ya la sacamos y otros ya la tenemos y otros y otros dicen yo en la casa la tengo bueno todas estas cosas van a estar pasando muchos se van a entregar unos con otros y van a salir más falsos profetas más falsos profetas van a venir saliendo oh pues miren que les traigo la profecía les voy a profetizar y ahí viene el señor dice que esto va a pasar el señor dice les platiqué de esto que un muchacho ahí bien carnudo llegó y le dijo a una joven guapa y le dijo el señor me dijo que usted va a ser mi esposa la muchacha estaba bien cristiana cristianas pónganse listas pónganse truchas como dicen mis sobrinos como esta cristiana era cristiana estaba sabían del señor le dijo oh de veras a mi Dios no me ha dicho nada como es que Dios te habló a ti y a mi no me ha dicho nada falsos falsos profetas le voy a profetizar Dios dice digo a mi yo no tengo nada en contra de aquellas personas que Dios les dé una palabra una palabra de aliento o una palabra que venga de la palabra de Dios que venga de la Biblia tenga cuidado tenga cuidado sea sabio en el señor sea cristiano sea un hijo de Dios genuino busque de Dios no deje que cualquier persona venga y le profetice y le diga oh dice el señor dice y se la pasan un montón de profetas profetizando dice dice pues dice pero a mi no me ha dicho nada y de eso ya sabe que es eso eso es cualidad y eso es falsedad y eso es el falso profeta cuando te profeticen algo hermano vete a la Biblia a ver si la Biblia dice eso el profeta tiene que hablar lo que está aquí no lo que él dice el que venga a profetizar tiene que hablar de los versículos que están aquí no lo que a él le nazca no lo que a él le plazca decirte lo que está aquí te debe decir por eso muchos caemos en el error porque si no se cumple lo que te dijo pues ya sabe usted es falso o no se va a cumplir y si no se cumple entonces el cristiano lo que hace es que se desanima y se va para el mundo o comienza a renegar de Dios es lo que Dios me dijo y es que como aquel falso puso a Dios por el frente entonces la gente lo que hace es lo primero que hace es culpar a Dios a mi Dios no me lo dio no me cumplió nomás me engañó pues Dios no te engañó te engañó el falso van a venir muchos todavía van a venir muchos han venido muchos falsos todavía van a venir más habrá muchos falsos por ventas tenemos que tener cuidado tercero el amor de muchos se enfriará versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar fue lo que les mencioné hace algunos instantes debido a muchas pruebas y persecuciones de afuera y a las apostasías y los falsos proyectos de adentro de la iglesia el amor de muchos se va a enfriar el amor de Cristo que hay en ellos y de la doctrina que han aprendido y de los unos a otros se enfriarán algunos abandonarán abiertamente la fe como en otros corrompiéndose así y abandonando los caminos del Señor tornándose indiferentes a ella y aún en este periodo cuando estaba sucediendo en Jerusalén y en estos días ¿cuántos es probablemente que si tienes tu fe superficial en todas estas pestes también hay gente que se va a desanimar ¿por qué? ¿por qué? si ora por ti porque estés contagiado y no sabes qué es lo que voy a decir Dios no me sanó Dios no existe así ya se venía está chiquito ese no no ya no voy a creer en Dios tu fe tiene que estar cimentada puesta en la roca que es Cristo Jesús ahí tiene que estar cimentada van a venir tormentas van a venir tempestades van a venir pestes van a venir guerras van a venir falsedades van a venir falsos profetas van a venir falsos predicadores van a venir falsos apóstoles falsos maestros van a venir falsos pastores pero tú tienes que estar cimentado en la palabra de Dios porque si no vas a caer parece haber habido una consideración de tensión en varias iglesias cristianas o sea unos con otros se entregaron unos con otros vino el desánimo porque te hablaron te profetizaron y no llegó entonces hermano yo le digo muchas de las veces hermano cimentes en la palabra de Dios cuando usted se ponga firme en la palabra de Dios van a venir pestes van a venir falsos van a venir todo lo que venga dicen algunos por allí que el cristiano debe ser como el pescado como es el pescado resbaloso yo digo porque yo iba a pescar hay un río que hay por allá con nosotros iba a pescar y a veces cuando quieres agarrar el pescado y a bingo coa y se resbala y se va se resbala no lo puedes agarrar nosotros hay como pescamos pescamos agarrando el pececito de la boca de la boca le metemos al dedo y aunque esté corriendo no se va que le metes un dedo dos dedos como sea le metes en la boca como está dicho y así como lo tenemos de la boca le quebramos el pez por el cuellito el pez por su propia boca muere el pez muere por la boca agárraselo así que si no sabía de donde hubieran dicho pues ya se lo dijo entonces que uno se le debe el resbalar si hermano tal vez Dios no te sane de las enfermedades físicas tal vez Dios no te dé la residencia que le estás pidiendo tal vez nunca en tu vida llegues a tener la cuenta que probablemente sueñas que hay en el banco tal vez no te has podido poner alguna vestimenta que todo tiempo desde tu nacimiento has estado soñando y que no lo has podido conseguir tal vez nunca llegue eso tal vez tengas una enfermedad en tu cuerpo que nunca se te va a quitar déjame decirte algo para desanimarte estoy diciendo al revés a ver si me entiendes tal vez nunca se te va a quitar esa enfermedad te vas a morir y te vas a ir pero eso no quiere decir que Dios tiene la culpa no Dios sigue siendo señor y sigue siendo salvador y sigue siendo el rey del mundo y el sigue siendo señor de señores y rey de reyes su señorío no va a desnudir no va a bajar de categoría el señor él sigue siendo el mismo supremo entonces hermano el apóstol Pablo tenía una enfermedad ¿quién fue Pablo? un hombre lleno de Dios un hombre lleno del espíritu que donde iba hacía milagros y prodigios la Biblia dice que ponía sus manos sobre los enfermos paralíticos ciegos cojos mudos y sanaban y la gente corría y tocaba los delantales de Pablo los tracos que llevaba Pablo delante le tocaban y se sanaban pero él andaba enfermo y él seguido decía tres veces se clamaba a Dios que me quite este aguijón que traigo en la carne pero de las tres veces ¿cómo sería esa bonía de Pablo al pedir al señor en esas tres veces que le quitaré esa enfermedad que me quite este aguijón que traigo ¿cómo me estorba? ¿saben qué dicen? lo único que me dijo Dios bástate de mi gracia en otras palabras no es suficiente mi gracia que te doy ¿hacen milagros? ¿sandas enfermos? ¿alemantas paralíticos? ¿andas bien? ¿comes? ¿vives? ¿tienes la vida? ¿respiras? ¿qué más quieres? si ese simple hechecito que no te he contestado ya reniegas de mí Pablo bástate con todo lo que te doy el señor Jesucristo dijo es mejor que entres sin un brazo que entres al cielo que vayas a tu infierno si te vas completito y te vas al invierno pues ¿de qué sirve? pero si te vas sin los brazos pues no le haces aunque te vayas sin brazos pero que entres al cielo hermano en tus brazos se van a recuperar nuevecitos después esa costilla ese riñón eso eso que tengas eso después se va a recuperar cuando entres al cielo se van a formar nuevecitos y no va a haber defecto en ti si de aquí le has pedido al señor que no te ha contestado que te enderece a lo mejor un dedito que tienes chueco y no te va a enderezar o no te preocupes que cuando entres al cielo se te va a perfeccionar allá vas a estar completito entonces no tenemos por qué renegar del señor por cualquier consinta estos son los días que debemos de buscar más de Dios necesitamos buscar más de son las señales estas señales ya son las últimas estas ya son las últimas señales después de esto vamos a estudiar la idea del señor después de estas señales vamos a ponernos de pie y vamos a ver los señales gracias Gracias, Señor. Ahí donde están los delantes humanos y tener una necesidad, vamos a hablar. Yo sé que hace calorcita y yo sé que... No se preocupe. Aguante ese poquito que... Allá hace más calor. Señor, muchas gracias en esta hora, Señor. Venimos delante de Ti para darte gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Mándete, Señor. Lo que es tu palabra y lo que eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¡Gracias! 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 Lezso tiene suede en Menudo! Lezdo 1 por lo menos de nosotros... ¡Gracias! hay cadenas para salvar a mis labios hay poder para liberar para restaurar, para cambiar vidas si nosotros podemos creer vamos a ver esas cadenas caer en su nombre podemos creer ese nombre de este día que nos ha regalado de estar en tu brazo, señor de tu presencia, su charla de sangre voy a preparar más para el día de tu bendita, señor porque sabemos que los tiempos están cambiando, señor de modo que nos están anunciando, señor que tú estás cerca de pedir ayúdame, señor, a vivar ese amor a vivar esa pasión con ti, señor para poder partir contigo, señor a tu gloria me dice tu pueblo, señor me dice tu pueblo, señor restala, señor y llévanos, señor y unen sus labios para que haremos su palabra de modo que cuando oñemos muchos crean en tu nombre le damos toda la gloria y la salvación vamos a salir de este lugar, señor pero te pido que nunca salgamos a ningún lugar sin tu presencia sin tu presencia siempre esté con nosotros y que te creas gracias, padre, por este tiempo recibe todo la gloria y todo lo que haremos con el propio Cristo Jesús amén Dios, amén Dios, amén amén a salude a los canales que se ha bendecido amén 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 Gracias por ver el video.